La empresa colombiana de petróleo Secopetrol dio a conocer que despachó desde el puerto de Barranquilla un primer cargamento de 600 toneladas de asfalto sólido hacia Panamá, de un total de 2.500 toneladas que están comprometidas para este mes. Este producto le permite a la empresa llegar a nuevos mercados, en particular a aquellos que no tienen facilidades logísticas para recibir el asfalto en estado líquido. Hoy les cuento que es un día muy, muy, muy especial para nosotros, porque hoy estamos haciendo posible lo imposible, hoy estamos haciendo posible un sueño que teníamos de poder producir y exportar asfalto sólido desde la refinería de Barranca Bermeja, traído a este puerto, al puerto de Barranquilla, y así a destinos internacionales. Ya hoy logramos que llegaran las primeras 600 toneladas de asfalto sólido a Panamá. Y vamos a seguir creciendo en esa producción de asfalto sólido. Estamos en pro de lograr la producción mensual de mínimo 20.000 toneladas de asfalto sólido. Con la producción continua de asfalto sólido que se inició en Barranca Bermeja, Ecopetrol podrá atender la demanda no solo de los mercados nacionales, sino también de Centroamérica, el Caribe y Suramérica. La empresa aliada Big River tiene una planta con capacidad de producción de 20.000 toneladas, donde realiza el proceso de enfriamiento del asfalto a una temperatura controlada, para solidificarlo y empacarlo sin que pierda sus propiedades físico-químicas. La selección del asfalto se inicia con la selección, caracterización y segregación de crudos aptos para este producto, y continúa en las unidades de destilación primaria de la refinería de Barranca Bermeja. Hemos estado trabajando hace ya muchos meses en hacer una adecuación de un área de 2.400 metros, para nosotros poder hacer todo el llenado de los contenedores, de todo el asfalto sólido que está llegando. Estas son inversiones que han sido representativas para nuestra compañía, pero no se ha quedado solamente en la inversión física. También ha habido inversión en personal, en capacitación, en temas de seguridad, donde hemos trabajado conjuntamente con la Policía Antinarcóticos, con todo el equipo de seguridad, de logística, de Ecopetrol, de Grupo Horizontal, que llegó con nosotros para traernos esta oportunidad. Y pues finalmente hoy está siendo posible, se está haciendo algo que no se ha pensado completamente innovador. En materia ambiental, se destaca que la mayor producción de asfalto sólido le aportará a Ecopetrol una reducción de 1.8 millones de toneladas de CO2 equivalentes por año.